En el capítulo 8 de Hexatlón Estados Unidos, los atletas compitieron por las primeras medallas de salvoconducto. Como ya sabemos, esta es una competencia individual y obtener una medalla puede hacer la diferencia en un duelo de eliminación. Frederick anuncia una noticia, pues estas medallas no solo tienen un valor de una vida más en un duelo de eliminación, sino que dicha medalla la pueden cambiar por un valor económico de 5 mil dólares, lo que motivó mucho a los atletas. Como ya sabemos, esta competencia es individual y por las mujeres, Yomari Martínez fue una de las atletas que tuvo un mejor tiempo en la competencia y buena puntería. Nicole Regnier dio una dura batalla en el circuito, pues en la puntería tuvo algunas dificultades, pero logra colocarse entre los primeros tiempos. La Pantera de Nis Novoa también logra quedarse en la segunda ronda, pues deja fuera a Norma Palafox. Este tiro es de mucho enfoque, pues en algunas ocasiones pueden salir disparadas hacia otros lados. Por los hombres, sacando siempre la casta, el brujo Rafael Soriano obtiene uno de los mejores tiempos, pues en el circuito sacó una buena ventaja llegando a los lanzamientos más calmado y teniendo una buena puntería. Los contendientes han tenido una buena racha en esta competencia, pues Taba González también logra tener un buen tiempo en el circuito. A pesar de que tuvo problemas a la final de los hombres, Mac Roche es el único famoso que logra pasar a la final, pues la máquina logra una excelente carrera en el circuito y en los lanzamientos. Finalmente, por las mujeres, Nis Novoa se lleva la medalla, ganándole a Yomari Martínez en el circuito. Por los hombres, la máquina Mac Roche hace un excelente circuito y en los lanzamientos, ganándole a Rafael Soriano. Al parecer estos dos atletas tienen una rivalidad competitiva muy grande, pues al verlos competir salen con todo en los circuitos. Los dos atletas deciden quedarse con las medallas para poder cambiarlas por una vida extra en un duelo de eliminación. ¡Gracias!